Mis amores, el día de hoy tengo un saludito muy especial para Valentina Paola, para Guillermo Peña y para Tiffany González. No se vayan porque tenemos muchos más saluditos. Mis amores, como dice el título del video de hoy, vamos a estar haciendo el mejor restaurante de todo peca. Pero no solamente eso, sino que voy a hacer mi casa-restaurante perfecta, ideal para mua, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a estar poniendo la nueva casa-restaurante y vamos a comenzar con esta decoración. Obviamente, chicos, me tengo que poner en modo ardillita supersónica. Mis amores, les recuerdo que si quieren aparecer en la sección de los saluditos que tenemos tanto al inicio como al final de todos los videos, no olviden suscribirse, dejar like y comentar. Mis amores, recuerden que cuanto más like y más comentarios tengamos, muchos más van a ser los saluditos que estemos realizando en todos los videos. Así que no podés irte sin dejar muchos, 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 muchos comentarios. Y no podés irte sin decirle a todos tus amigos, todos tus familiares, a todos los que conozcas, que dejen su hermoso dedito para arriba. Bueno, en esta ocasión voy a estar haciendo un restaurante, pero dije, tenemos un tema acá. Quiero que sea un restaurante, pero en realidad no tenemos un cocinero oficial en P.K. O sea, la casa del científico, bueno, genial, pudimos hacerle una casa a nuestro gran científico, nuestro querido científico de nuestro universo P.K., pero no tenemos un cocinero. Entonces dije, ok, ¿para quién está inspirada en esta casa? Y dije, para mí, para mí, porque me encanta, me gusta la comida y me gusta cocinar, y ustedes lo saben. Entonces dije, voy a hacer la casa de comida de mis sueños. Entonces va a hacer en el salón principal un hermoso comedor para que todos, todos los ciudadanitos de P.K. puedan venir y comer lo que más les guste. Obviamente, obviamente. Tenemos un sector donde tenemos unos sillones con unas mesas. Muy el estilo esos restaurantes retro o algunos que, por ejemplo, se encuentran en las rutas, en la época de los 60, 70, ¿no? Como que me parece muy de esa época. Obviamente una roncola. Y puse un par de sillas y obviamente las... no, un par de mesas y obviamente las sillitas que tenemos colocadas. Son todas dulces porque, mis amores, ustedes saben que a mí los helados me pueden con todo el alma. Entonces, obviamente, puse lo más cerquita que pude poner eso. Y voy a poner una decoración en cada mesita. Voy a poner estas macetitas que vienen con el cartelito del corazoncito porque me parece súper, súper cute. No sé si es común en los lugares donde ustedes viven. Pero acá es común que quizás algún restaurante tenga esas decoraciones en medio de las mesas. Y, o bueno, plantitas o floreros, esas cositas. Y, bueno, me pareció algo lindo colocarlo. Como que uno llega y... ¡Ay! Te dan ganas de decir ¡Ay, qué lindo! ¡Lindo! ¿No? Entonces me pareció una buena opción colocar estos artículos. En este sector, en lo que sería la parte de atrás, vamos a estar realizando lo que sería la cocina. O sea, donde vamos a tener todos nuestros productos para comer. Obviamente, voy a poner mis dos cocinitas dulces, voy a poner mi horno de pizza, una cajita de leche. Obviamente, mi celadera de heladito. Y, bueno, uno de estos. La verdad que me gustan mucho estos dos cositos. Entonces, por eso los pongo. Voy a poner este, como es dulce, porque da algodón de azúcar. Y vamos a hacer un sector acá de lavaplatos. Vamos a tratar de llenarlo lo más, lo más que podamos. Ahora, vamos a tener un sector cocina, un restaurante, ¿no? En la parte de abajo de esta casita. Pero, en el piso de arriba va a estar mi casa. Sí, chicos, va a estar mi casa. Voy a tener mi dormitorio, mi baño y mi sector de grabación para crear todos estos videos. O sea, sí. Así que, please, mis amores, cuando vengan a entrar a mi casa acá a comer, si ustedes ven que yo no estoy en la cocina o no estoy comiendo, entren despacito, con mucho silencio. Así. Porque puede ser que esté grabando. Sí, entren despacito. ¿Sí? Y después se paran ahí al lado mío y ponen dedito y sacan fotos, todo bárbaro. Pero, shh. Porque si no va a poner el video, se van a escuchar todos los griterios. Va a ser un lío. Entonces, vamos a entrar despacito, despacito. Pero, solamente si ustedes ven que yo no estoy por ahí abajo, ¿eh? No, 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 no. No, no. O sea, si ustedes ven que yo estoy comiendo, entren nomás. Entren, nos sentamos y comemos juntos. No hay problema. No hay problema, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Mis amores, quiero que me dejen en comentarios cuál es la casa que más les gusta de estas dos casitas que tenemos ahora. La casa del científico y la casa restaurante. Quiero que me dejen en comentarios. Yo ya dije, para mí, esta casa, la casa restaurante, es una de las mejores casas. Junto con la casa de Hello Kitty, siempre lo voy a decir. Esta es una de las mejores casas. Ame la distribución, los espacios. Es perfecto. Perfecto. Si tienen la posibilidad, si tienen la cantidad de gemas como para poder comprársela, no lo duden. Porque, chicos, la verdad, es una casa que vale la pena. La verdad, vale la pena. Si no tienen las gemas y, por alguna casualidad, están cerca de su cumpleaños o hay una fecha especial en donde ustedes viven, les dicen a su mamá o a su papi, si les pueden llegar a regalar la cantidad de gemas para poder hacerse con esta casita. Que, la verdad, ya les digo, para mí es la mejor casa. La mejor casa. Ustedes saben que a mí el tema de la decoración me encanta. La mayoría de mis videos se centran en el tema de la decoración, en crear ambientes. Y no les miento, no les miento. Les digo que es una casa con la cual se van a sentir súper, 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 súper cómodos. Por eso mismo les estoy diciendo que no pueden no tener esta casita. Ahora, si ustedes no llegan a tener la posibilidad de hacerse con las gemas, no se preocupen. ¿Por qué? Porque podemos hacernos con la casa del científico, que es muy, 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 muy parecida, ¿eh? Muy parecida. O sea, los espacios de arriba cambian, pero muy chiquititos, 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 chiquititos. Pero no pasa nada. Van a sentirse igual de cómodos y va a ser igual de perfecto. Pero ¿saben qué es lo bueno de la casa del científico? Que salen monedas del juego. ¡Sí, salen monedas del juego, mis amores! O sea, todos podemos llegar a hacernos con esta casa, con la casa del científico. Porque salen monedas del juego. Y la verdad que es fantástico. Así que no pueden no tenerla. No pueden no tenerla. Yo mismo se lo estoy diciendo, ¿eh? Vamos a ir con la decoración de los pisos y las paredes. Aparte lo hay como que me está costando un poquito encontrarle... Me parece que el piso no me convence. A ver, ahí está un poquito mejor. Ahora sí, voy a estar cambiando la parte de afuera. Yo estoy segura que tenía algo relacionado con... Acá es esto. La verdad estoy en dudas de qué es lo que voy a hacer, ¿eh? Estoy... ¿Saben qué estaría bueno? Uno, que sea como el cucurucho y que tenga el helado así todo chorreando. No me digan que no estaría fantástico. Entonces parecería que estuviera chorreando todo el helado del techo. ¡Ay! Me encantaría que fuera así. ¡Ay! Sí, chicos. Necesitamos un estampado así. El estampado Bunny. Todo relacionado con helado y comida y pandas. Y yo creo que nos llenamos todos. Somos todos súper gorditos. Pero lo vamos a disfrutar. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó esta casa. Miren por fuera. La verdad es que se ve muy, muy linda. Tenemos el buzón. Tenemos acá una gallinita. Va, el cosito que nos da el jamoncito, como pueden ver. Y vamos a estar ingresando. Me parece que ellos se me quedaron ahí medio bugeaditos. Vamos a estar ingresando a la casa. ¡Ah! Les desbloqueé una pegatina. ¡Oh, milagro! Pegatina secreta. Entraste a la casa restaurante con un objeto de comida en la mano. ¡Oh, qué emoción! No lo puedo creer. Estoy feliz. No sabía que podía desbloquear esa pegatina así. ¡Ay! Me lo voy a comer ahora. Estoy tan feliz que me lo voy a comer todito. Miren. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a estar poniéndole corazoncitos. Ahí está. Bueno, como pueden ver, tenemos todas las mesitas divinas acá. Un par de mostradores para que la gente se pueda servir sus comiditas. Como pueden ver, tenemos para reproducir buena música. Porque la música es importante. Acá tenemos un sector divino. Vení, vamos a darle de tomar al gorrión. Necesita gorrión. Necesita nombre mi gorrión. Necesito que me dejen en comentarios qué nombre le podemos llegar a poner a nuestro gorrioncito. Todavía no tiene nombre. Así que, por favor, déjenme los nombres que les parece que podrían ser buenos para él. Y bueno, acá tenemos mi dormitorio. Tenemos mi mascota, dice. A ver. ¡Ay! ¡Se llama Bunny! ¡Oh, my God! ¡Ay, gracias! ¡Está divina! ¡Gracias, Dani! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué linda! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Ay, no, no! Todos ustedes son geniales. Siempre me dicen que yo soy genial, pero para mí todos ustedes son geniales. Hacen cosas realmente maravillosas. La verdad que realmente los amo muchísimo a todos. Bueno, yo creo que la casa quedó bastante, 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 bastante bien. Yo me voy a estar sentando por acá a disfrutar un rico heladito. Y bueno, me quedo en compañía de todos estos aquí conmigo. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos con los saluditos. Y un saludo muy, muy especial para Valentina Jocelyn, para Nancy Sánchez y para Paloma Lazo. Muchas gracias a todos por los mensajitos tan lindos que me dejan todos los días. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.